Grabaciones aterradoras captadas en cámaras de video Número 1 Aterrador es el momento en el que unos estudiantes se dan cuenta de que algo más está con ellos No te pases de lanza, no manches, no que pedo Pero viste como se movió esta, que, que pasado de lanza se movió esta No manches Que pedo Número 2 Un guardia en una juguetería experimenta increíbles eventos paranormales con juguetes que parecen estar embrujados Ahora yo me encuentro a este lado Y no hago contacto con los monos Mira son estos monillos Se mueven solos Ay cabrón Este todo se movió también Me asustó este monos que está aquí atrás No, ya me voy de aquí Número 3 Este hombre que camina en un pasillo de un edificio, se topa con algo que jamás en su vida imaginó. Número 4 Si este video es real estamos ante una entidad nunca antes vista y que ataca en horas de la madrugada. Número 4 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 Número 5 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 Número 5